Estos neoliberales querían acabar con la historia. Yo les comentaba, ya no hacían los desfiles, ya no importaban los héroes, los padres de nuestra patria financiaban desde el gobierno películas para acusar a Hidalgo de adúltero y a Morelos de lo mismo y cosas por el estilo, distorsiones de la historia, de que el Pípila no existió, de que cómo iba a cargar una piedra tan grande, quitándole a la gente y a los estudiantes hasta la imaginación, queriéndoles quitar la imaginación. Pero era eso, o sea, no, 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 ¿cómo vas a pensar en Hidalgo si Hidalgo abolió la esclavitud o proclamó la abolición de la esclavitud? ¿Cómo vas a estar pensando en Morelos si Morelos quería la igualdad? ¿Cómo vas a estar pensando en Juárez si Juárez enfrentó a los invasores? ¿Cómo vas a estar pensando en Madero si Madero quería la democracia? ¿Cómo vas a estar pensando en Zapata si quería que se entregara la tierra a los campesinos y que la tierra era de quien la trabaja? ¿Cómo vas a estar pensando en Villa si era un bandolero? ¿Cómo vas a estar pensando en el general Cárdenas? ¿Cómo vas a estar pensando en la tierra a los campesinos? ¿Cómo vas a estar pensando en la tierra? ¿Cómo vas a estar pensando en tu